Tú sabes con Raimi y el combo Ya quedamos todos en la discoteca baby Y te vamos a dar, tío Baby, pelo lacio, labio rojo, misteriosa Conmigo siempre es otra cosa Que cada día que pasas estás hermosa Voy a comerte deliciosa Baby, tú sabes que yo estoy para ti Y que yo estoy ready party Baby, tú sabes que tú eres para mí Yo te quiero a ti Baby, tan bonita y deliciosa Cuando tú caminas, baby, te ves muy hermosa Ese movimiento que el sol me provoca Quiero comerte todita, quiero comerte esa boca Toda dura, hermosura, velatura Ella te lleva a la altura Ni una como ella Debo darle mucho amor Ella es una belleza Que lo que da amor Mira como ella porque ella es muy especial Me gusta pasar con ella todas las tardes frente al mar Es que con ella siempre todo es diferente Me gusta cuando estás con él o cómo cambiar esa mente Siempre es muy frecuente porque con ella es suave Yo paso bebiendo con ella hasta que sea tarde Porque sabes que todo está suave y por eso es que siempre estamos relax Y tú lo sabes Tú lo sabes, baby Yo no te amo con el corazón Porque ese se detiene, mi amor Yo te amo con el alma Porque seas eterna, baby Esperando un momento en donde tú y yo podemos estar Solo los dos y sin pensar en lo que la gente puede especular Eso es normal Eso es normal Cosa bella al verte Parece una estrella reflejada Tu belleza natural Me necesita naturaleza Que cuando camina cualquiera se pone mala Verde y no puede tocar Pequeña cintura y humor Y a normal Ella lo quita Está esa de mente Me vuelve loco cuando ella se me viene Como tú me quieres Entre tú y yo, baby Es otra cosa que me llama Cuando tú me quieres Pásala bien conmigo Me gustan tus ojos También tu pelo rojo Y es que no me enojo Cuando la paso bien contigo En todas las noches frías Tenemos cannabis Y pasamos activos Por eso sobrevivo Cada tormenta que cruza La atravieso contigo Soy un master En todo lo que hago Y a tu lado Yo siempre las escribo Por eso es que siempre a tu lado Proximo Baby, pero la sola La noche es muy misteriosa Como nosotros es otra cosa Caranya, ¿qué pasa? Te pones más hermosa Pero, bebé, te quiero Yo comer por deliciosa Hoy nosotros somos los espaciales Los espaciales Music, baby Ya tú sabes Hey Hey, Alex Y es que Tienes amarillas Por no tardes Y en las tardes conmigo No hay más, baby Nah Y oye, baby Acuérdate Que fuiste Eres Y siempre te das La más bonita casualidad Que llegó a mi vida Ha, ha, ha 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 Ha, ha, ha